Bienvenidos al 10 aniversario Un sonido Famoso Y el pinche grita mexicano Vamos a comenzar hoy Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba A quien hace falta la gorra del famoso A quien le hace falta la gorra del famoso La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Suéltalo, suéltalo famoso ¡Estúpera! ¡Así! 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 En el cielo un águila volando En la Nostra Avenue La Quinta Chupar en los manos Rifando y controlando Para el jefe de jefes Hasta la maldita prisión Terriloto En la Pina de Guerrillas Y ¡Oh! Para Pina de Guerrillas Para el niño La maldita condena lo dice El maldito Angélico Junior El roguero y el payaso El botas Mechitaca Calaco La bata con famoso Y el grito de los poblanos ¡Escúchalo! ¡El más poderoso! ¡Ya llegaron los Cholos, 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 cholos Los cholos del Brajón La vaga de Carlos Osorio Y la Malsico Puebla ¡Aime! ¡Toda la perra vida contigo! Cholos 252 167 Para Nueva York Para el para Hasta el cielo Dice Así Suena Perdóname madre mía Por mi vida chola Pero seré cholo del Bronx 1, 2, 2, 7, 2, 6, 7 Hasta la tumba Para pegar a mi tolmana Hasta el cielo Miren el boy Voy, voy, voy Para el tope Dope y Luis Dickey Pachuto Cholio Scotty Dickey Doversage Y Gante Budazón Todos los cholotes Soldados de la 42 Todos los Niños malos, 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 malos Toda la banda Para la quinta venida La gran familia mexicana Escúchalo Mal pelón Yo presenté con famoso Y a quien le hace falta la gorra del famoso A quien le hace falta la gorra del famoso La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Sócalo De ese lado Acá, acá Sócalo Sócalo Hasta allá atrás Hasta allá atrás Sócalo Dicen Dicen Y todos Desastres Para Tony Martínez La cámara chambero Escúchalo Baila, baila, baila de Tony Oye, famosa para Amina Scarlett Espinosa Chavo Sentojo famoso Como dice Como dice Como mal Echa reza va un rookie Descela cayó un angelito y por desgracia Se llevó a mi carnalito Para el difunto Para el difunto Superkart Baila, cita, chapo y niños Perro Niños malos, malos, malos Bien pinches malos Alguienito Junior Terry Longo para la banda poderosa Echinaca y el rockero Payaso y el botas Para Spuro Niños malos Los niños malos Sí, señor Y no veo el placazo de los cholos ¡Van a los cholos! Niños malos Malditos famosos Nuestro barrio Luquín barrio Malditos niños malos Para el perro Trevi Maldito mario La dinastía Sigue para Chano Chalo Barraja Pique Quique Y Pichajano El muchacho alegre Flaco y el angel Luquín perro con famosos ¡Suéltalo! Ahí está Y el picho grita mexicano La guaracha ardiente Yo tengo una pregunta ¿Dónde son los que van a llegar bien crudos a su chamba? Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Reggando ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!